Después de haber pasado la fase del taller de periodismo de mochila con enfoque de género, que ambas instituciones organizaron en apoyo a la actualización del gremio a través del uso de celulares, se realizó la premiación a los mejores proyectos. Muy satisfecho con los resultados, una vez más se demostró que cuando las personas tenemos las tecnologías y el conocimiento podemos realizar grandes cosas. Pusimos en manos de los estudiantes y los profesionales el conocimiento para que le demos un mejor uso a una de las grandes herramientas digitales como es el celular. En el reto de Smart Report se premió a los tres mejores materiales audiovisuales de estudiantes y uno de periodistas profesionales que tuvieran la temática con enfoque de género. Uno de los ganadores del taller de periodismo de mochila es Gerald Chávez Nicaragua, periodista de NotiVoz, quien fue merecedor del primer lugar en la categoría profesional. Estamos premiando hoy a los tres mejores estudiantes y el mejor periodista de los trabajos presentados como resultado de un taller de formación financiado por la Unión Europea con apoyo de Claro, llamado Taller de Periodismo de Mochila con enfoque de género. Estoy feliz, primera vez que gano y agradezco también a Dios y por supuesto a la Unión Europea, a Claro y por supuesto a Voz TV, el medio de comunicación que también está implementando capacitaciones y está enviando a los periodistas, a los colaboradores para que se capaciten más y que podamos dar un mejor trabajo para nuestros amigos y nuestras amigas televidentes que puedan ver material desde la calle con profesionalismo por supuesto y este taller pues cumplió las expectativas. Reto Smart Report es un programa de Claro y la Unión Europea que apuesta a contribuir a periodistas para el abordaje diario y las nuevas tendencias de hacer coberturas con el enfoque de género. Margin Pozo, NotiVoz